Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero, con falsas, rumba y fiesta es lo que quiero Carnaval de colores, con caretas y bailes, todo el mundo a la calle, tu corazón gritando Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero, con falsas, rumba y fiesta es lo que quiero Carnavalera Es diferente este año y este carnaval aquí en Iztapaluca porque me dicen que no es lo mismo como lo hacen en lo que es Chimalhuacán como lo hacen los carnavales en los Reyes de la Paz lo que hacen en Tlaxcala, lo que hacen en la Alcaldía de Iztapalapa este es totalmente otro tipo de carnaval, más o menos semejado a lo que es Puebla y pues vamos a ver esto, y esto es otra de las cosas que les quiero decir de premisa que va a haber otra de las cosas que vamos a estar metiendo en el canal que va a ser exclusivamente relacionado a los carnavales vamos a estar también en Santa María de Tahuacán vamos a estar en Tlaxcala, vamos a estar en Oaxaca también vamos a estar llevando los carnavales de Oaxaca vamos a estar en lo que es el carnaval de Veracruz y muchos carnavales, y pues también para que ustedes vayan viendo ya saben, amigos, ya vamos a estar en los más de 100 videos que hemos llegado aquí en el canal los invito a que lo vean pero ya no les voy a contar más vamos a iniciar esta nueva aventura ¿en dónde? en el municipio de Iztapaluca ¡Comenzamos! 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 aquí en Ayotla para carnavalear con todos ustedes nosotros somos de la zona de los volcanes del Benitito San Juan Tepecojulco para mí la verdad es un orgullo pertenecer a esta banda ya que gracias a Dios y a toda la gente de los alrededores pues nos han recibido muchísimo y pues ahorita vamos a ver qué tal carnavaleamos ¡Saludazos! carnaval para el mundo entero carnavalera, carnavalero comparsa, rompa y fiesta es lo que quiero ¡Ey! ¡Ey! Hola, mi nombre es Sanky y soy de la comparsa de Chalos y Amores los número uno de Ayotla y llevo aquí tres años perteneciendo a esta comparsa para nosotros significa arte el bailar y mostrar nuestra vestimenta Hola, mi nombre es Dulce soy organizadora de la comparsa Mil Amores estamos aquí festejando nuestro tercer y cuarto aniversario por motivos de pandemia no habíamos podido realizarlo y el día de hoy estaremos llevándolo a cabo aquí en Ayotla estaremos iniciando a partir de las 11 hasta las 9 de la noche nosotros llevamos cuatro años llevamos esta tradición aquí en el pueblo entre toda la familia nos organizamos y tenemos pues muchos invitados el día de hoy que nos esperan los otros ¡Ayota! ¡Odice! ¡Carnabalera, carnavalero! ¡Ey! ¡Yo traigo el carnaval pa'l mundo entero! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, vamos a ver! ¡Gracias! 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 Pues ahorita ya están alineando toda la gente. Lo que es esta comparsa. mil amores para poder entrar al atrio uno de los importantes de aquí del pueblo de Ayotla la verdad para mí es muy emotivo y emocionante venir a seguir documentando lo que es carnaval en toda la república mexicana este año vamos a estar en Iztapaluca vamos a Oaxaca también igual a estar llevando todos los pormenores el carnaval de Veracruz también vamos a estar por allá, Oaxaca vamos a estar y pues miren ya vienen todos, vamos a ver, vamos a seguir carnavalera carnavalero yo traigo el carnaval para el mundo entero carnavalera carnavalero con balsa rumba y fiesta lo que quiero generis es la clave con sus bailes y cantos y mi voz que te llama para verte bailando carnaval de colores con caretas y baile todo el mundo a la calle con su corazón gritando carnavalera carnavalero yo traigo el carnaval para el mundo entero carnavalera carnavalero con balsa rumba y fiesta lo que quiero carnavalero 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 Con balsa rompa y fiesta lo que quiero No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Pues seguimos por todas las calles principales del pueblo de Ayotla. como pueden ver ya viene la comparsa la comparsa es el día de hoy llevando este cuarto aniversario tercero y cuarto aniversario aquí tenemos a las aguadoras tenemos a toda la bandota ayudando y dándole a la población agüita para que se vaya a replicar porque empieza el calor más o menos así es como se está desenvolviendo el día de hoy agüita la princesa que la acaban de coronar un ratito ya la tenemos aquí la otra princesa y pues todo el pueblo se está uniendo a este festejo de carnaval como ven como ven ya estamos aquí en otra de las calles principales de lo que es el pueblo de Ayotla más precisamente me dicen que esta calle se llama Centenario y pues vamos a estar llevando todos los poneros que me pudieron ver son diferentes carnavales son diferentes rituales tradiciones y costumbres que se está llevando a cabo y pues estamos en en el festejo antes previo de Semana Santa en todos los lugares están haciendo sus carnavales saludos a la gente de Iztapalapa que también vamos a por allá Mazatlán Oaxaca todo ya tenemos casi prácticamente un mes para poder estar en todos los carnavales ya saben esta sección va a ser relacionada y dedicada a todos los carnavaleros y a todas las comparsas y a todos los carnavales que pueda existir en la República Mexicana hoy estamos oyendo nos alejamos un poquito pero está acá atrás de mí lo que es la comparsa vamos a ver cómo vemos el día de hoy aquí así es como podemos festejar o se festeja uno de los carnavales en 125 municipios hay muchos que los festejan otros que no los festejan o están con un pequeño refrigerio pues la verdad miren aquí pueden ver desde niños desde dos años tres años aquí no importa la edad ya vienen aquí hasta el turismo miren aquí mi compadrito que ha estado también conmigo en Canal 11 y ha estado en los programas y veniendo lo que son su llavero son hermano a ver habla muy poquito más hermano si fuéramos enemigos ya estuviéramos destrozados donde quiera nos encontramos así es estuvimos en Chimalhuacán hermanito yo que fui estuvimos en Chimalhuacán estuvimos en dos programas de Canal 11 son los verdaderos son los llaveros no los cambian y pues aquí está mi compadrito pues vamos a ver otro de los organizadores que también tenemos aquí compadrito ¿cuál es tu nombre? Eduardo Eduardo ¿qué significa para ti salir el día de hoy otra vez por dos años que estuvimos en pandemia hermano? pues es algo muy importante el pueblo pues está con ánimos estamos ya programando nuestras actividades y el apoyo del pueblo es muy importante para hacer ese tipo de tradiciones ya estaba tan esperado para la comparsa Mil Amores en salir a carnaval ¿verdad hermano? así es tenemos dos años sin participar hemos participado en otros lados pero gracias a Dios hoy se nos presenta con el apoyo de toda la gente obviamente también del ayuntamiento que nos apoyó con los permisos y pues muchísimas gracias por todo el apoyo pues bueno pues es uno de los líderes de aquí muchas gracias hermano tenemos a ver ¿cómo te llamas? Paulina Paulina tú dime ¿qué significa para ti portar este traje de charro? bastante porque es parte de el proyecto de mi familia de mis hermanos de mí entonces es algo muy significativo para la familia a ver la gente que no conoce ¿por qué este color escogieron en el 2022? ¿qué significa para ustedes? pues quisimos cambiar porque dos años ya sacamos color vino entonces queríamos algo nuevo estábamos muy ansiosos por sacar ya este traje porque desde hace dos años nos fuimos a tomar las medidas y apenas el año pasado diciembre pasado nos entregaron en los trajes y ahorita pues por fin ya se nos dio la oportunidad de estrenarlo algún saludito que quieras mandar o alguna invitación que quieras hacerle para la gente carnavalera que ya vamos en el 2022 ya con la nueva normalidad a salir vénganse todos los días a los carnavales en Ixtapaluca los esperamos los mil amores bueno pues vamos a seguir ¿qué mil amores? a ver ¿por qué el mil amores? a ver ¿por qué? así somos así dan muchos amores aquí miren como podemos ver pues aquí está todo caliente hasta las galletas se trajeron las galletas todo bien ¿por qué dar galletas amiga? a ver cuéntanos ¿por qué dar galletas? ¿por qué estás dando tú galletas? pues para agradecer gracias ya vamos a empezar a retomar lo que es el carnaval este agradecimiento va por el especial hasta el cielo hasta donde se encuentre para la señora Carolina Karina Karina la carnaval ya se ha dicho y señora pequeña de ojos trujos de vivo para ustedes pequeña dama la carnaval ya se ha dicho la carnaval ya se ha dicho ¡es mídia! ¡Gracias! 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 Espero que hayan llegado hasta este momento, ya saben, suscribanse y denle ahí a la campana! y no dejen de ayudarme a compartirlo, es la primera vez que estoy aquí en el pueblo de Ayotla me siento muy orgulloso, acuérdense yo también soy de Iztapaluca, a mucha honra y de Iztapaluca para el mundo, su amigo Marco Antonio Vásquez del canal de Youtube Viajando con Marco Estrellas, seguimos Iztapaluca 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 ¡Gracias! 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 Pues así es como está pasando en este momento aquí la comparsa Mil Amores por otra de las calles principales que es Ayotla Dentro, pues vamos a estar viendo, mira aquí está la chica bailando, no importa que tengan trajes de charro, aquí lo principal es bailar Como ven, el ambiente es muy padre, vamos yendo, vamos a ir con todo el turismo ¡Gracias! 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 venir ahorita y pues se van a encontrar muchas cosas más. Mientras, nos despedimos y vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Estamos viendo aquí, ya vamos a ir a comer y pues realmente ya aquí está la gente, toda la gente que ha estado acompañando a la comparsa, pues ya están a punto de desmayarse y por eso tienen que ir a comer y pues miren, así es, más o menos estamos contando como más de 400 personas en este primer ejercicio del carnaval 2022 aquí en Ayotla y la verdad está todo prendido, está muy padre, hay mucha vigilancia, aquí son unos juegos pirotécnicos que nos regalaron, estamos viendo, miren aquí una demostración de cómo vayan las alazanas, ahí están los juegos pirotécnicos que van a regalar para el rato, tronarlos y pues está toda la banda aquí todos, miren, estos son los juegos que prometieron que van a dar, ahí está toda la bandota, miren, las pirotécnicas que van a regalar y están las cuadrillas de los mil amores, eh, la verdad no los había oído, tocan padrísimo y miren, turismo nacional, internacional y pues aquí ya vienen los carros, ahí vienen lo que es la banda, ahí viene mi compadrito, mira, échale compadre, échale. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué les pareció amigos? Espero que hayan llegado al final de mi canal, ya saben, suscríbanse, denle el aire a la campanita, me siento muy agradecido, la verdad, el haber regresado aquí a mi municipio de Zapaluca, más precisamente en Ayotla, la verdad la comparsa mil amores por haber llegado y haberme invitado el día de hoy, ya saben, la verdad le agradezco a mi amigo Eduardo, él es el uno de los líderes aquí de las conversas mil amores, hermano, muchas gracias por la invitación. Gracias por todo y agradecer a todas las personas, a los compañeros y también al ayuntamiento que se ven con nosotros en todo momento organizando la seguridad y hoy en día los premios para hacer este gran evento aquí en Ayotla. Y gracias a todos, la verdad me la pasé súper chido, ya comprendí los de que mil amores, todos los de la conversa aventaban muchas flores, muchos amores a todos los lugares, ya saben, nos vemos dentro de ocho días en otro lugar mágico en la República Mexicana, vamos a estar en Oaxaca, vamos a estar en el Carnaval de Veracruz, vamos a estar en la Pasión de Cristo por primera vez aquí en Zapaluca, vamos a estar en el aviario también y ya vamos a llegar a las dos mil suscripciones, a las cien, cien videos y muchas cosas más. Hermanito, no me queda más, despedirme, la verdad, nos despedimos. ¡Buenos días!